En los últimos días, los periodistas de la revista Proceso, Gloria Reza, en Jalisco y Arturo Rodríguez a nivel nacional, así como su servilleta, yo no estoy en proceso, pero por mi lado, aquí en Pueblo Informado, hemos estado reportando acerca de una deuda del gobernador de Jalisco por cerca de 6.200 millones de pesos. La suma de esta administración que encabeza Enrique Alfaro, que comenzó el 6 de diciembre del 2018, López Obrador empezó el 1 de diciembre, Alfaro empezó el 6 de diciembre, así que prácticamente van de la mano, pues las cifras son negras, son verdaderamente espantorrendas en cuanto a la deuda del caso Jalisco. Así como es un escándalo, o en su momento fue un escándalo, la deuda de los Moreira en Coahuila, o la deuda de los Duarte en Chihuahua y en Veracruz, pues también hay que apuntalar lo que está ocurriendo en estos momentos. Y antes de que esto aumente, antes de que esto crezca a niveles pues extraordinarios, pues alguien tiene que ponerle un alto a Enrique Alfaro, sobre todo porque esto nada tiene que ver con el asunto que estamos viviendo. Ya lo he comentado en varios videos y nuevamente lo vuelvo a señalar, el problema no es endeudarse, depende en que te endeudes. Si ahorita en esta época que estamos viviendo tan complicada, tu pareja llega con un abrigo de mink, pues vas a decir, bueno y eso para qué, no pues es que estaba más barato que si lo hubiera comprado. Pues sí, a lo mejor sí, pero para qué te sirve un abrigo de mink en época de calor y en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, pues hagan de cuenta que es lo mismo en el caso de Alfaro. Y quiero de alguna manera señalar, por lo menos en este video de Pueblo Informado, cuál es el peligro que existe en toda esta situación. Porque además no solamente afecta a los que vivimos en Jalisco, sino a nivel nacional y eso también es para estar hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Pues como ya se dice por ahí, nunca falta un tuit. Efectivamente, nunca falta un tuit para tratar de entender toda la maraña de situaciones que de alguna manera hemos estado viviendo. Voy a remitirme a lo que los periodistas Gloria Reza de Proceso a nivel Jalisco, lo mismo que Arturo Rodríguez de la revista Proceso y su servilleta Leonardo Schuebel, pues hemos estado reportando los últimos días en relación con el famoso deudazo de Enrique Alfaro, que ahora nosotros lo hemos titulado alfarazo. Un alfarazo que no solamente afecta a los jaliscienses, sino que afecta a todo el país. Y para ello me voy a remitir a esto que publica precisamente esta periodista Gloria Reza, que da cuenta de esta publicación cuando Enrique Alfaro era, aquí dice, candidato. Como candidato a la gubernatura, dijo que no habría en su mandato ni un peso de deuda pública. Ahora de gobernante nos dejaría endeudamiento por arriba de 33 mil millones de aprobarse el crédito por 6 mil 200 millones. Y aquí, pues, como digo, nunca falta un tuit. Y no resolvieron ninguno de los problemas estructurados. El grave problema de finanzas que tenemos. Mi compromiso también es puntual. No va a haber en mi gobierno un solo peso de deuda pública. Si en Guadalajara logré bajar en 18 por ciento el peso de la deuda. En Jalisco el esfuerzo será mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de 26 mil millones de pesos entre pasivos de corto plazo y la deuda financiera. Ese es el estado que nos han dejado. Un estado en el cual hipotecaron nuestro futuro y no resolvieron ninguno de los problemas estructurales. Vamos en tal de... Resolver el grave problema de... Quiero que por favor enfaticen esta cifra porque... Estamos hablando de alrededor de 26 mil millones de pesos. 26 mil millones de pesos, ¿eh? Acuérdense de esta cifra, 26 mil millones de pesos. Porque en todas estas investigaciones que hemos estado realizando estos periodistas y su servilleta, El actual secretario de la Hacienda Pública de Jalisco dice que no es cierto esta cifra porque nosotros inclusive reportamos una cifra menor de 22 mil millones. Aquí Alfaro está hablando de 26 mil millones. Y el secretario actual de estos asuntos financieros dice que no es cierto. Bueno, pues está desmitiendo a su propio jefe, al propio Alfaro. Bueno, según Alfaro son 26 mil millones. Y según otras investigaciones que se han realizado, en este caso, pues aquí están todos los tuits que hemos puesto. Aquí está, digamos, la página oficial donde se habla de cantidades tremendas, tanto de créditos, de deuda. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de 888 millones de pesos. Aquí estamos hablando de mil millones de pesos. Todo esto es actual. Aquí dice 30 de abril del 2020 y 30 de abril del 2020. Porque no vayan a pensar que esto es nada más por una herencia. Aquí está 13 de mayo del 2020. Súmenle más. Aquí estamos hablando de 600 millones. Aquí estamos hablando de 800 millones. Aquí estamos hablando de 200 millones. Y vean las fechas. 13 de mayo, 13 de mayo, 13 de mayo del 2020. Ya nos podemos ir al 13 de mayo, diciembre, diciembre. Aquí están 2 mil 500 millones. Aquí están 2 mil 250. Aquí están 300 millones. En esta época de diciembre, estas de diciembre, pues nada tiene que ver todo lo que estamos viviendo. Y aquí justamente en el tuit dice, en sus casi 18 meses se han deudado a Jalisco con 9 mil 650 millones de pesos. De aprobarse el crédito de 6 mil 200 aumentaría 15 mil 850 millones la deuda. 15 mil 850 más los 22 mil que se habían reportado son treinta y tantos mil. Pero como él dijo que son 26 mil, pues yo ya me hice bolas. Pero son chorros de millones para que nos vayamos entendiendo de toda esta situación. Que bueno, pues aquí están todos los datos. Aquí están todas las fórmulas. Aquí están todos los numeritos. Aquí estoy yo precisamente hablando justamente de este tema. En alguno de los videos que yo ya les he presentado. Pero quería resumírselos por todo lo que en su momento dijo Alfaro que pues ha sido una auténtica pues mentira. Este es Arturo Rodríguez que en su momento, él es el periodista de proceso, dice Alfaro mete otra solicitud de endeudamiento ahora por 6 mil 200 millones. Y el mismo Arturo Rodríguez en su momento dice, ¿se acuerdan de las megadeudas de Alfaro? Pues bien, aquí la nota de Gloria Reza dando a conocer este otro. Este Arturo Rodríguez fue el que reportó según las cifras de Hacienda que eran 22 mil, según Alfaro eran 26 mil, más los 6 mil. Es que es tremendo todo este asunto, bueno, no sé, o sea, me río, pero me río de... Ahora fíjense, esto, este es lo que dijo Alfaro en su momento. Hoy, y no el primero de marzo, aquí en el Congreso, inicia el sexenio del PRI. Hoy con esta decisión del Congreso de Jalisco de endeudar por casi 2 mil 500 millones de pesos más a nuestro Estado, se incumple, como lo anunciamos desde el jueves, la primera promesa de campaña de Aristóteles Sandoval. Estoy muy triste por Jalisco. El día de hoy se confirma lo que anunciamos desde el jueves de la semana pasada. Hoy con esta decisión del PRI y del PAN, creo que queda perfectamente claro quién le emitió al pueblo de Jalisco. Hoy queda en evidencia que el PRI y el PAN construyeron un acuerdo para endeudar a nuestro Estado con 2 mil 500 millones de pesos. A los dos partidos lo que pase con Jalisco les importa poco, solamente cuentan sus intereses y quedó plenamente acreditado que lo que nosotros señalamos desde la semana pasada sucedió tal cual. El acuerdo entre el PRI y el PAN hoy genera un golpe muy duro a las finanzas de Jalisco y está hipotecando el futuro de nuestros hijos. Hoy, y no el primero de marzo, aquí en el Congreso. Bueno, pues ahí están estos dos testimonios que están muy claros, que en su momento este es el del 7 de mayo, el otro que les presenté se publicó el 20 de mayo. Pues como Alfaro, de alguna manera, tanto en este evento, que me imagino que era un debate, o más bien era un debate, como en este otro evento público, frente a esto que ven aquí atrás es el Congreso de Jalisco, y pues aquí, junto con todos estos personajes nefastos de la política actual, porque todos ellos, estos que están viendo aquí, son actualmente gente, por ejemplo, este que está aquí, es senador de Movimiento Ciudadano, un tal Clemente Castañeda, que es un profesional de la mentira, junto con otros más, que bueno, pues ahí se ven, ya sería, este es el presidente municipal actualmente, este es el presidente municipal de Tlajomulco, esta no la identifico, si por lo menos así a simple vista, pero bueno, aquí están estos mafiosos, porque son estos, son unos mafiosos, y bueno, miren, sería cuestión de presentarles 150 mil documentos que hemos estado realizando en las últimas semanas, estos periodistas, yo por mi lado, ellos por un lado, yo por otro lado, y pues de alguna manera hemos coincidido en hablar acerca de esta situación. Es muy grave, porque se está utilizando el pretexto de lo que estamos viviendo ahora, y eso no es cierto, Alfaro está mintiendo, Alfaro está mordiéndose la lengua, como víbora que es, y pues yo no quiero constatarlo en este video, que alguien tiene que ponerle un alto, desgraciadamente en Jalisco los medios están vendidos, y pues los periodistas independientes, como en mi caso, o los periodistas, pues que están haciendo su luchita por su lado, en este caso en la revista Proceso, Gloria Reza y Arturo Rodríguez, pues simple y sencillamente demostrar con la propia voz, con la propia imagen de Alfaro, como nos ha visto la cara. Jalisco más endeudado que nunca, por culpa de Alfaro.